¿Tienen los monstruos humor? ¡Uy, guau! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. ¿Tá grueso el tufo? Como cuando me eché unas fresas podridas. ¡Nombre! ¿Para inflar un zeppelin con los gases que me salieron por detrás? ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. ¡Amigos, debes tener! ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos. ¡Guau! ¡Solo un amigo dice la verdad tan cruda! ¡Escucha, pequeño burro! ¡Mírame bien! ¡Ya viste que soy! ¿Eres... ¿Muy alto? ¡No! ¡Soy un ogro! ¡Piensa! ¡Si te portas mal, el ogro te va a comer! ¿Eso no te molesta? ¡Ah! ¡No, no! ¡Nones! ¿De veras? ¡De veritas, de veritas! ¡Oh! ¡Hasta me caes bien! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Sueque! Bueno, eso depende de la amistad que tengamos con el monstruo. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia Y cuando tuve una, la sangre le chupé Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú ¡Mónster! ¡Mónster! Pero, ¿cómo reconocer a un monstruo? No, 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 no hables, no hables, no digas nada ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Mi regalo del cielo! Debes haber sido el más alto de tu clase Mi nombre es Harold, y vivo aquí solo ¿Cuál es tu nombre? No entendí nada Perdóname, no me di cuenta de que eras mudo El cielo lo planea todo Yo soy un pobre ciego y tú, tú eres mudo Un mudo increíblemente enorme Pero tienes las manos frías, hijo mío ¿Te gustaría un plato de sopa caliente? Esta es tu humilde casa Hijo mío, yo sé lo que es no poder comer y tener frío Sí, y lo mucho que significa recibir un poco de bondad de un extraño ¿Estás listo para la sopa? Entonces, dame tu plato Amigo mío, amigo mío, tú no sabes lo que significa tu visita para mí He esperado tanto para estar con otro ser humano A veces es bueno escuchar el sonido de una conversación Hasta podemos olvidar nuestra preocupación El placer es la base de la verdadera felicidad Sí, sí Si bien hay monstruos amistosos Es todo tuyo Este mundo te pertenece El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugá El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugá En medio de la noche Se acrecienta una sombra En medio de la noche Se acrecienta una sombra Y se escuchan los pasos De algo que no es normal Y se siente un rugido Y a todos nos sorprende Es el monstruo que acecha Y nos viene Hay otros que intentan devorarnos Antes de saludar Tal vez El humor del monstruo Depende Del ambiente Y la atmósfera Guajajaja Guajajaja Era una noche Oscura y tenebrosa El monstruo puede ser también una metáfora El planeta Tierra Hogar de más de 6 mil millones de personas Hoy nuestra existencia se ve amenazada Por epidemias Por epidemias Cambios climatológicos Y escasez de recursos Pero esos Son los problemas menores Bienvenido a la tierra de zombies Aniquilar, destruir Representamos todo lo que es bueno y honorable en el mundo El miedo al monstruo está hecho de lo mismo que nos causa risa ¿Vos traes otro corte? ¿Verdad que sí? Es otro corte Te cambiaste algo Las pecas Te hiciste un lift Un repetir Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto es Pares de Comedia Un programa hecho con Humor Nuestro invitado del día de hoy Hace humor y música para niños Es el de Lutti De los bajitos Realmente un tipo muy interesante para escucharlo Y políticamente incorrecto No es convencional Autor de un gran chiste que dice ¿Qué le dijo una mosca a la otra? Te invito a mi caca ¿Se animará a contarlo de acá? Realmente un tipo que ganó muchísimos premios El Conex, el Grammy Latino, el Gardel Tiene más premios que el modular de los Curuchet Créanme Y aparte en uno de sus espectáculos Hizo ir a la gente en pijama Y a mí que mis hijos me critican Porque una vez quise ir al cine con Joguineta ¿Se imaginan? De todo esto y mucho más Vamos a hablar con nuestro invitado A quien presentamos De esta manera Escritor, músico y cantante argentino Hasta México llevó todo su contenido Compone para adultos También para niños Lo hace con mucho humor y mucho cariño Melodías y letras Marcan su camino Llegando a ganar un Grammy Latino Brillando en la tele También en la radio Programas, discos y muchos escenarios Premiado por su música litera Literatura, personalidad destacada De la cultura, de libros y canciones Es toda una enciclopedia Luis Pesetti en Pares de Comedia Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Luis Pesetti Un gran honor recibirlo aquí en Pares de Comedia Sí, yo también recibir, digo, estos aplausos y en tu casa Gracias Bien, son una figura esperada Porque, bueno, yo te conozco Tuve la suerte de alguna vez compartir una cena en mi casa No sé si recordás que viniste Vía nuestro común amigo Pablo Makovsky Pablo Makovsky, sí Yo ya me mudé cuatro veces de esa casa Digo, por si querés volver no me vas a... Sí, fui y vine a comer Y los vecinos me decían No, disculpa, acá no Ya no estás por aquí Pero fue un gran momento Porque aparte... Él me dijo que vuelva Yo les decía a la gente Claro Pero bueno, pasó el tiempo Pero lo recordamos siempre Fue una cena muy enriquecedora Y mis hijos, bueno, ahora han crecido Pero nosotros seguíamos Y siempre nos has divertido mucho Y siempre nos has dejado pensando Y además, siempre tuviste un estilo Que no es la corrección política Siempre fuiste un poco políticamente incorrecto En el sentido de que le hablás a los niños Sin ese, por eso a veces esos formatos de adultos, ¿no? Sin ese filtro del adulto Vos como que conectás Yo tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocado Conectás directo con el niño No, Luis, estás equivocado No, me asombra que digas eso Parece que no conocieras mi trabajo Y no sé, esta invitación me sorprende Bueno, lo que pasa, Luis Que yo empecé como profe de música en escuelas O sea, es exacto lo que decís Pero el origen es que empecé como profe de música en escuelas Y cuando tenés... Como profe de música vas de escuela en escuela De grado en grado Yo tenía 500 alumnos por semana Literal Durante varios años Pero no es, digamos, un fenómeno Los profes de música, los de educación física Tienen muchos alumnos Porque estás en varios turnos, etcétera, etcétera Y además la clase de música es el pico de adrenalina El profe de música Diversión Entonces vos nunca tenés una dinámica como tiene cualquier maestro Siempre estás... Allá arriba Los agarrás allá en el pico de la curva Entonces no podés idealizar Primero porque el trabajo de campo no hace que idealices Si no es muy humano Es muy humano, muy lindo Y trabajaba con... Y después empecé como comediante para adultos Y mezclé las dos cosas Es decir, a los niños lo que necesitan Es que se les refleje su mundo Como se hace en la comedia para adultos O sea, no... O sea, es como que... Yo siempre doy este ejemplo Una vez me operé de la vesícula, ¿no? Y no necesitaba... Se acerca el anestesista y te dice No te preocupes Yo estudié en las mejores universidades Vos te asustás más, claro Claro, te explico el proceso químico de la anestesia Y no, no... No, no quiere saber nada Nada Entonces, y el chico también lo que necesita Es un acto empático, verse reflejado Y eso produce alivio Todo lo demás, muchas cosas ya las sabe Pero es un perno ese momento No me lo... Sí, yo sé que vos no lo vas a... También no me lo dirías Porque sos seguramente respetuoso de tus colegas Pero yo tengo sensación que muchos de los que trabajan con niños Le trabajan más para los padres de los niños Que para los niños, así ¿Hay algo de eso o no? A ver, no sé Yo tengo... En mi parte de mi show también va a... O sea, yo digo que hago humor para familias Ah, bien Entonces... Es más amplio, perfecto Claro, porque... Y las familias siempre incluyes niños de distintas edades Viste, está eso que se dice siempre A una clínica entra una pareja y sale una familia Chau, cambió Ya no sos... No es el amor de tu vida Sino que es la mamá de tus hijos O el papá de tus hijos Y vos esperás del rol de madre tal cosa El rol de padre tal... Y ahí se hace una menesunda Gran palabra Menesunda viene de San Jorge, ¿no? Esa es de San Jorge Esa mezcla que vos decís Esta comida ya fue y vino varias veces O sea, me la están volviendo a empaquetar Y es lo que pasa en la crianza Viste que cuando sos papá Lo que... Esto ya... Hacés lo que podés Recibís de otros papás Anécdotas que hacen lo que pueden Y... Entonces... En mi show En los shows siempre tengo guiños Que van dirigidos a los papás Pero no... Lo que nunca hago es... Che... Viste como si... Si recibieras un contingente de turistas Del extranjero, alemán, italiano, japonés Y dijeras algo rápido en argentino Esto es italiano, esto es japonés Eso jamás Claro Eso jamás Que sería el guiño al adulto De una manera... Una traición No, eso es traditore, claro No, eso es traición Y contabas que la paternidad en vos También cambió en algún punto El tipo de chistes o canciones Que escribías, ¿no? Sí ¿Menos crueldad? ¿Habes empezado el menos crueldad? Algo así No, ay, mirá Y en relación a eso Lo que pasó fue que cuando yo empecé A hacer humor Me pasó que los... Me decía... Perdón Empecé como profe de música Los chicos me decían No... Profe, pero esas canciones Son para chicos chiquitos Y yo tenía el mejor repertorio De la época, ¿me entiendes? Ciento y pico canciones María Elena Walsh Pro músico Rosario O sea Me había estudiado todo Tenía lo mejor Y me decía No, son para chicos Y era lo de la salita de cinco Claro Hay siempre una aspiracional En el niño Que quiere ser más normal Si vos decís Lo de la salita de cinco Te dicen que esas canciones Son para chicos chiquitos Estamos en el horno ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces me di cuenta Que lo que ellos pescaban Es que te hablaban Así tipo Europeo Recibiendo inmigrantes Latinoamericanos Ay, qué lindo Luis Rubio Usted Es de De Argentina Ah Nos gusta mucho La Pachamama El Carnavalito La Chamba Brasileiro Queriendo congraciarse Y eso Irrita Aleja Están haciendo otra vez Una menesón Claro Y entonces los chicos Me di cuenta Que había tanto Rayo ultravioleta Pedagógico Que había que hacer Esto Trasladarlo de la comedia A los chicos Reflejar sus emociones Qué sé yo Si vos A una mamá Que su hijo se va al campamento El primer campamento Los pibes Sí, gran tema Tema favorito de mi familia El niño en el campamento Nos ponemos así Exactamente Hay nerviosismo Hay tensión Hay miedo ¿Qué le va a pasar? Y los chicos Dicen Papá, soltame Mamá, soltame Entonces si le decís No te preocupes El campamento Va a estar todo bien Va a salir todo bien ¿Qué siente el papá? Sí, pero yo me preocupo No, en vez si le decís Mira El director Se recuperó muy bien De la borrachera Si bien gustaba De la profesora Que está casada De cuarto Estamos comiendo En cacharros sin limpiar Perdí la shipping bag Y ni bien encontremos Al que se perdió Volvemos Un escenario De más desgraciado De máxima Entonces ya el resto Está bien Es una buena El que oye eso ¿Qué dice? Es cierto Estoy exagerando Claro Nunca se juntan Tantos miedos Y tantas realidades Salvo la política Y entonces Y entonces Ese es el origen De buscar un alivio Al exceso De intención pedagógica Cosa con la que No estoy en desacuerdo La pedagogía Pero no eterna Y permanentemente Incluso en el entretenimiento ¿Me entendés? Imagínate los Beatles Cantando una canción O qué sé yo Coldplay Cantando una canción Que buscara Educar a los latinoamericanos ¿No? Hermanos argentinos Con cosas dolorosas No No así al menos explícitamente Ni implícitamente No dirías no Claro Nunca 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 Porque el humano Necesita desahogo Yo sé lo que me pasa No lo puedo controlar Quiero preguntarte Dos cosas importantes Una es La segunda Te golpeó el productor Porque no querías ingresar Al estudio Que tenés ahí Ah Gran pregunta Gran pregunta Es una mancha Traelo a Pecetti Sí o sí Yo tenía otro compromiso Es una mancha En mi carrera No No Esto que parece Que estuviera siendo Un tratamiento Dermatológico En realidad es eso Ah bien Perfecto Perfecto Yo me quedo tranquilo Para ver Los de piel blanca Expuestos al sol Se nos producen Unas cositas Para las cuales Hay que ponerse una crema Que te deja peor Y la segunda Pregunta que me desvela Desde hace dos noches Es Me pasa con Antes no pensabas En eso Pero no sabía Que te iba a entrevistar Pechetto Me pasa lo mismo Con Pechetto No sé si es Pechetto O Pechetto Cuando voy a la camisería Te tengo que decir Pechetti o Pecetti 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 sería Si presumiramos de italiano Pecetti está bien Me dejas Muy tranquilo Una vez yo fui a una carnicería En México Yo viví un tiempo en México Pero se me confundían Como eran los cortes Como se llamaban De país y país Entonces iba al carnicero Y digo Como es acá en México Y ya está Me iluminé Ya sé Entonces me toca mi turno Había otras personas Por supuesto mexicanas Esperando Y le digo Tiene bola de lomo Y me miraron todo así Y dije No Esa era de Argentina Y cuál es ahí Porque esto pasa Incluso en Rosario Buenos Aires La costeleta Servife ancho Viste cambia Radicheta Chicoria No sé La tapa de nalga La tapa de nalga Que a mí siempre me dio Gracias Escuchan Pepa Y piensan en droga Y piensan en drogas De la salida del sábado Cada uno Cada loco con su pepa Dicen Hay algo así Que vos notes distinto En tu forma de laburar Pensando en tu público niño Digamos En tu destinatario Que cambió en esta época Cosas así Siempre hubo la diferencia Entre chicos de zonas más urbanas Y chicos de zonas más rurales Y los chicos de zonas urbanas Son parecidos Cualquier ciudad grande O sea México Con Buenos Aires Más globalizado Claro Mucho más parecido Que ellos Con los de sus propias zonas Del interior Las zonas urbanas grandes Se parecen Y después lo que pasó Fue que con el streaming Y todo lo que se empezó Con la televisión on demand Todos los chicos Empezaron a ver Series Y cosas Que ven sus hermanos mayores Todos se acostumbraron En este momento Están durmiéndose Es un pequeño ensayo Que ya termina Que Todos están acostumbrados A una narrativa De chicos más grandes Es decir Cualquier chico De 5, 6, 7 años Ve la serie Que ve su hermano Y ya está acostumbrado A una narrativa Que quiere decir A dinámicas A conflictos A situaciones De chicos preadolescentes Más grandes Que lo supera Un poco adelantado Entonces Al momento De hacer un show Lo primero Que podés encontrarte Es un pequeño Berniz Una pequeña A ver A ver Tirame algo Claro Pero el mayor obstáculo Te diría Que es el de uno Que se retira De ofrecer los chistes Que gustaron siempre O proponer las cosas Que gustaron siempre Si no Esto a los chicos Ya no les va a gustar Y no es cierto Que el público se renovó Es verdad Que esa frase Entonces el público se renovó Si Son otros Son otros Son otros Pero además No cambiaron tanto En su ingenuidad En la inocencia En un montón de cosas Si que tenés que Algunos chistes Por alguna razón Ya no Súbete Cha 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 El cha 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 Subí y bajé El talón Eso por alguna razón Ya no causa la misma gracia Y otros Pero yo no te podría decir Que a qué se debe Alguna sensibilidad Cambió Pero no tiene que ver Ni con los chistes Políticamente correctos Y los demás Sigue igual Igual Yo acabo de hacer un podcast Ahora para chicos De 10 años Más o menos 8 a 11 años Y los chistes Son los viejos chistes De siempre Las rimas Trabalenguas Acertijos Y se enganchan Entonces si vos me decís Y con esto Termino El principal riesgo Del cambio De los chicos En las épocas Son los adultos Que no les siguen Contando los mismos O sea Si vos te mandás Al cementerio de elefantes Es por tu propia voluntad No por la que los chicos Lo estén pidiendo Y estás ahora En Instagram Te he visto Digamos Haciendo pedagogía Sobre el humor Estás explicando El uso del chiste Cómo escribir un chiste Claro En este podcast De humor Para niños Y sus familias Lo que hago De paso A los chicos Les digo Chicos No cuenten un chiste Para caer bien Porque Claro Hay un riesgo Y hay un riesgo Y además No se hace eso Porque es como Si tu papá Te llevara A una reunión Y dice Me acompañás Que si no No les caigo bien Yo a ellos ¿Vos qué le decías A tu papá? Papá ¿Qué te pasa? Y a los chistes Lo mismo Si llevas un chiste Para caer bien Los chistes Te miran Y te dicen ¿Qué te pasa? Y además Un chiste Es como una manera De identificar Si esa persona Merece estar con ella O no Si vos te sentís Incómodo Contándole un chiste A una persona Revisá Con quien estás Es un buen Termómetro El chiste Para medir empatía Y medir empatía Y medir fluidez De la relación Yo me doy cuenta Si me río De cosas parecidas Que con esa gente Tengo afinidad Y hay afinidad Para mí es un termómetro Si yo siento Que tengo que contarte Un chiste Para caerte muy bien ¿Por qué me estoy Estoy subiendo Los talones? ¿Por qué? Y también está a riesgo A veces el chiste Si no es bien elegido Y no es el chiste oportuno Que más que caer bien Ya arruinaste Cualquier posibilidad Sí, sí Tengo un doctorado Claro Y sí Porque a veces Y bueno El chiste Siempre pega en el fleje Y a veces Mandás mal Y Me gusta esto De México Bueno Viviste ¿Cuántos años en México? 12 años 12 años en México Y volviste En el mejor momento En el 2001 O sea Menos sentido la oportunidad Que Jorge Corona En una clase de yoga O sea Llegaste como Pero bueno Se dio así Tampoco lo armaste Y no Ya había estallado todo Cuando llegaste O llegaste y explotó ¿Cómo fue? No, no Bueno Fue un momento personal Una razón personal Que me O sea Yo quería volver a vivir a Argentina Por cuestiones personales Y el momento Lo dio una circunstancia Muy personal De la cual no te voy a hablar Y cuando volví La Argentina Claro Cumplía consigo mismo Decir Y aquí vamos a renovar Lo que nos pasa siempre Claro Un ciclo Bien Bien Pero bueno Es un dato que no Y que comenzaste haciendo Stand up Para adultos Esto nos contabas Y después te pasaste A los niños Una frase que rescato de eso Que escuché Que es Los adultos son mejores públicos Como papás Esto que O sea Cuando no son los destinatarios Del contenido Sino cuando están acompañando Sus hijos Exactamente Sí Porque Yo siempre digo Contás chistes Para adultos Y me ha pasado Literalmente Que te oigan Con una pata encima De la mesa En un café con sed Así ¿No? Y el mismo Sí, bravo Bravo Tengo Puedo escribir varios libros A respecto Sí, ¿no? Vamos a hablar ahora Sí Sí, bravo Además de que Haceme reír ¿No? Claro O hace reír A la chica que me traje Sí, o el que pagó Al que pagó Sí No, feo 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 Largos dolores de panza Con eso En vez La misma persona Ve a reír a su hijo Y puede ser El peor del mundo Que va a estar agradecido Que va a estar agradecido De ver a reír A su hijo ¿No? Claro Y además Un chico riéndose Es una señal De un montón De cosas buenas Me gusta Me gusta Y es verdad Que empezaste a hacer Música Porque eras malo Cuando al fútbol Ever le pasó lo mismo Hasta que Creo que también era malo Haciendo música Entonces Estaba más complicado Que vos Pero Ever es un grande Porque tiene una gran Convicción Sí, sí, sí Mucha autoestima Mucha autoestima Prueba de todo De que digan lo contrario Incluso de demostrar El mismo lo contrario Sí Sí, sí Sí, sí Sí, yo empecé Por sugerencia De mi profesor De educación física Proba con la música Exacto Pero literalmente Así De que eligieran Los jugadores de fútbol Para un Así Con el Pan queso Exacto El pan y queso El pan y queso Claro Y ver que se iban Todos y quedaba yo solo Y el capitán Del otro grupo Decía Bueno, dale Vení O sea, yo era De las Naciones Unidas De los cascos Ni el fútbol Ni el automovilismo Algo muy común En el interior Y sí el patín Patinabas Patinaba Exacto Patín Bueno Eso Era el único Del pueblo Que patinaba Lo cual era peor No era una ventaja No era una No, no, no 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 Y practicabas O sea Sí, practicabas Y yo patinaba Solo Solo Y buscabas La vereda Viste que las veredas De los bancos En los pueblos Por lo general No, no Iba al club Que tenía Una enorme extensión No se jugaba Básquet Y podía Porque las veredas Son un tema Ta, 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 ta La vereda Vainilla Eso solo Para karting Con Rulemanes Rulemanes En la hora de la siesta Yo tenía un gran karting A Rulemanes Y en la vereda Vainilla Fantaseaba Con que tenía un motor Rulemanes Que entendemos Vienen, provienen de Rulemania Como todos Como todos sabemos Por si hay alguno Que no entienda aquí De mecánica Y era un motor Era el mejor momento Sí, sí Yo tengo un médico Que nos salió A decir lo bonito A la hora de la siesta Porque estábamos justamente Con mi amigo Con el motor Del karting En Rulemanes Hermoso Y si no A veces le poníamos Un globo A la bicicleta Atado En la horquilla Para que pegue Y motorizábamos Ingenuamente ¿Verdad? La atracción a sangre Pero bueno No sé si hoy en día Vos crees que Vos crees Tenés más cercanía Con los niños Se juega igual La virtualidad Impide un poco La vereda ¿Qué opinas de eso? A ver Yo digo que Que vereda Le mata pantalla Ya siempre Y seguro Y que nosotros Conocimos una infancia Pero la conocimos Donde había mucha seguridad Y autonomía Entonces yo me iba A las 12 Mamá terminaba de comer Mami voy al campito Chao Desaparecí hasta las 6 7 de la tarde Y por ahí Me veía una señora Y me decía Te estás llamando tu mamá Yo volvía Entonces Los chicos hoy No conocen esa autonomía Ni a palo Entonces si tenés a un chico En un cuarto C En el departamento Cuarto C Dos ambientes Tres ambientes No puedo bajar a la calle No puedo bajar a la calle ¿Qué querés que haga? Le quitás la pantalla Además O sea ¿Cómo vas? No digo pantalla sí Pantalla no Lo que quiero decir es ¿Qué hace? Claro Volvamos más seguros A las veredas Si se puede Como dice Cassieri Que el de Mercedes Que la vereda Era el patio Era un patio grande El pueblo Era un patio De la casa Exactamente Controlado un poco También por los vecinos Por los vecinos Y cosas así Exactamente Pero no queremos ponernos No No Porque nos van a acusar De que estamos haciendo Apología del pasado Sí Me gusta Algunas frases que Todo tiempo pasado fue mejor Vaya señor No soy la Unesco Frases tuyas Escuchame que Acá no me las cuestiones Porque acá Sí Sí Tenemos No soy la Unesco De la canción infantil Si tengo algo Para iluminar Lo hago Claro Porque me proponían Algunos temas Y compusiste alguna canción Para tal tema Para otro tema Claro Pedida Al menú ¿Qué te crees que sea? Claro Y eran situaciones sociales O de nuevas Miradas Ideologías Sobre ciertos temas Y una vez Yo dije Mirá No soy Lo dije bien No soy la Unesco De la canción infantil Si yo tengo algo Para decir Lo digo Y si no Lo dirá otra persona Lo dirá alguien ¿No? Y A veces Pasa mucho en Argentina Que vos haces algo Y dices ¿Por qué no dijo tal cosa? Todos piden Son todos Sí, bueno Todos Y me decís ¿Por qué no lo decís vos? O sea Sí, sí Pero pasa con el fútbol Que a mí me piden monólogo Escuchar un monólogo Sobre tal tema Y crees que Sí te quería decir algo sobre eso ¿Dónde manda? Porque no tenés un monólogo Tenés algo sobre miopatía Me haces un monólogo Sobre miopatía Que hay un encuentro Y podría hacerlo Pero tardaría seis meses ¿No? En cuatro días Como pretenden Vos explicás esas cosas ¿Sos amigable o sos cortante? ¿Cómo es un pesete A la hora de decirlo De la Unesco? ¿Se planta? No, bueno Siempre pienso O trato de charlar Con gente Que me cae bien Que no me cuestionan Y no me pongo En esa situación De cuestionamiento Porque si no Salcuete Esa pelea ¿No? Está perdida Entonces trato Claro Entonces trato De responder Como a alguien Que me pregunta Algo Con buena leche Pero donde noto Medio colmillo Yo digo Hasta ahí Claro Bien Un niño es como un inmigrante Ya algo nos dijiste Llega a un lugar Donde ya tiene Las reglas montadas Gran frase Toda frase es tuya No me las desconozcas Sí, sí Bueno De tanto dar charles De tanto Tratando de explicar La empatía De los niños Acuérdense Sí, yo me acuerdo Pero todos se acuerdan De la infancia Con nostalgia Como recién Estábamos chapoteando Nosotros Pero eso no es La infancia O sea Es la infancia Recordada Con evocaciones Desde adultos Pero si vos querés Que alguien Entienda empáticamente Cómo se siente Ser niño Y yo encontré Esta imagen Que es Imaginate vos Ahora mismo Con esta edad Inmigrante Donde tenés Un montón de saber Un montón de cosas Pero no te las dejan Actuar No te dejan Actuar Todo lo que sabes Dicen No Y entonces Eso siente un niño Que sabe más De lo que le dejan hacer Que le pautan Todo el tiempo Ni bien Ni mal No estoy diciendo Liberen a los niños No Lo que estoy diciendo Es así se siente Después que hacemos Otra cosa Entonces un niño Un niño es un inmigrante No en el espacio Sino en el tiempo Él llega a un tiempo Del cual nosotros Somos los ciudadanos Y ya está todo Migo armado Y cocinado Exactamente Y bueno Y les caen bien Si pudieran hacer Un bar Poner una chocolatería De niños A reunirse A hablar de los adultos Lo harían Lo hacen Bien Bueno Luis Vamos a una breve pausa Y volvemos Te voy a invitar A jugar Paddle de comedia No un ping pong Vamos a hacer un padel ¿Qué es de nuestra época? Sí No sé nada Pero bueno Ya le dimos Eso vamos ¿Su nombre? Eugenia 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 ¿Es de aquí? Sí Sí porque Pronunció Eugenia Yo pronunciaría Eugenia Que para el oído Solano Yo pronuncié la G Para el oído argentino Hablé como Cubano Para el oído argentino Dice Eugenia Así El oído venezolano Entendió Eugenia Perfecto Ustedes escucharon Atrás un reggaetón A lo que da Eugenia Eugenia ¿Y a qué se dedica? También a publicidad Publicidad ¿Y qué tal? Bien Y ejerce O sea ¿Cuánto tiempo tiene Ejerciendo la publicidad? Cuatro años Cuatro años Ah ya tiene tiempo Perfecto ¿Y Quería desde niña Ejercer la publicidad? No No Es que es raro El niño loco Por la publicidad Un niño rarísimo ¿Y qué quería ser de niña? ¿Se acuerda? Veterinaria ¿Y qué Cambió? Y no sé Soy muy tibia ¿Es muy qué? Tibia ¿Y qué pasa? A los perros les gusta el frío Parece comedia Bueno Seguimos aquí con Luis Pecetti Con el maestro Voy a ir a una frase Que rescaté Porque te investigamos ¿No habrás notado Que investigamos? Sí, sí, sí Escuchamos sus entrevistas Acá hay un trabajo De preproducción Importante Hago mal en hacer autobombo Pero es la Se agradece Se agradece Es la realidad Hay una frase que nos encantó Aquí en producción Que es El mejor juguete Para usted señora Para usted señor Que está viendo el programa Y siempre ¿Qué le regalo a mi hijo? ¿Qué compro para el día niño? Esta frase de Pecetti Que habría que tatuarla El mejor juguete De cualquier papá o mamá Es el deseo De jugar con su hijo Y ese deseo Ya es suficiente Para convertirse En momia Con un rollo De papel higiénico Hermoso Claro Pero si lo escucha Un niño Dice Pecetti ¿Qué te metes? Deja que mi papá Me compre algo ¿Qué te metes? Te van a cuestionar Sí, sí Pero esto es para que Lo escuchen los padres Niños Aléjense Esto para los padres Exacto Niños aléjense Exacto Sí, sí Las ganas de jugar No se empardan con nada Las ganas de jugar Cuando mis hijos Eran chiquitos Nos ayudaba una señora Con los horarios Y esas cosas De por favor Que yo tengo tal trabajo Y cosas así Y lo que jamás Le empardé A esta señora Era que era Una niña más jugando Siendo una adulta Que los cuidaba Entonces Pero su entusiasmo Y las ganas Eso es irreemplazable ¿Cuánto duran esas ganas? 15 minutos Media hora 10 minutos ¿Cuánto? No sé Pero Buscá jugar como Un chico Y eso ilumina El momento de encuentro Buscá jugar Como un chico Y decir Pasala bien No tirate en el piso Pasala bien Yo a veces Me arrepiento No haber jugado Siempre he disfrutado Jugar con los chicos Pero A veces Bueno Esa cuestión Del vértigo La vorágine El laburo En la cabeza Donde la tiene puesta uno Llegar a tu primer millón Claro Pero no sé Pero Digo Pude haber jugado Un poco más Con ellos Aparte la pasaba bien Claro Pero bueno Ya está Pero no Los tenés Si Si Juegos Jugamos Nos divertimos Y esto de la momia El papel higiénico Me gusta Y te vamos a proponer Este es del padel Como te advertí Que acá hay padel de comedia Que otros disfraces Con elementos del baño Pueda ser Te vamos a hacer unas propuestas Porque acá tenemos Todo para el comediante Por ahí Si querés Allornar esta frase Y la próxima Usar otro ejemplo Del rollo papel higiénico Te vamos a dar De jeque árabe Con la bata Y la toalla de manos De turbante Ese va De Aladín Con la alfombra Viste La del baño La de ventositas Para no resbalar Hacer un falso Aladín Con urbano Y una Aladín En alfombra reducida Es una alfombra Para espacios reducidos Que los chicos digan Papá Papá O de fantasma Con la cortina del baño Muy bien Te vi más por el turbante Te vi más por el turbante No, no, no La del Aladín me gustó Me gustó La del sorpreste Que los chicos Cuando ves un padre Que estás jugando Porque viste Yo decía He jugado poco Pero me he divertido Con los chicos Y he sido bastante papelonero En el sentido de Cuando estaba en ese tema Metido en un juego No me importaba Si era el hongo venenoso De una pileta En un hotel Y era el hongo venenoso Y los perseguía ¿Qué ves cuando ¿Qué pensás Cuando ves un padre Ahí que está medio Papeloneando Frente a la mirada De los otros autos Pero se está divirtiendo Con los chicos Eso te alegra Es lindo Es lindo Claro Bueno, nada Es lindo Y vos sos papelonero Sí, por ejemplo Bueno, papelonero Es cantar en el auto Llevándolos a la escuela Sacudiendo el auto Y haciendo danzas Eso Lindo para el semáforo Eso Sí, claro Exacto Sí, lindo eso Eso es hermoso Sí, sí Bueno, pero a mí eso Me gusta en general Bueno, los que nos dedicamos Un poco a esta industria Yo vi un tipo cantando Por ejemplo O una señora cantando Viste que a veces Sorprendes a uno Con el tema de Luis Miguel Al palo gritando En el auto solo Es una alegría Es algo humano ¿No? En general yo creo Que siempre que vemos Alguien absorto Y que se va De lo que está haciendo Porque está viviendo A pleno su presente Su momento En lo que sea Que está haciendo Cocina O jugando con una herramienta En el taller mecánico O lo que fuera Canchereando Va 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 Siempre va Estás a pleno En tu presente Exacto Ahí votamos siempre Sí Como esto que comentaba De que vi un meme De alguien que se le cae Una especie de frasco Y lo Tiene reflejos Lo toma así Enseguida lo agarra Y después empieza a probar A ver si tiene tela araña Porque Una de las películas Se sorprendió En una cámara de seguridad Aparte Aparece como algo espontáneo Bien Adhiero Muy bien Eso es Claro De eso se trata De este asunto Perfecto De la vida Bien Otro tema que me gusta Porque tiene que ver Con lo nuestro Que es Una vez hice un curso De sitcom Dijiste Con una gente Del canal Sony De Estados Unidos Y dio un tip Que me sirvió mucho Lo voy a repetir Aquellos que les gusta La comedia Y el guión El vicepresidente De Sony El vicepresidente Dijo Nadie puede ser gracioso Durante 21 minutos Acá estamos fritos Porque este programa Dura una hora O sea que ya arrancamos Dos a cero abajo Entonces nosotros Ahí en Sony Nos proponíamos Un chiste inolvidable Por programa Cinco muy buenos Y el resto Que acompañen Y me pareció Una fórmula Para la vida En general La receta De la vida Exacto Imagínate La semana Con tus hijos La semana Con tu mujer Un momento inolvidable Cinco buenos Y el resto Que acompañen Y hagan que la familia Diga Pero sabés Que es buenísimo Porque aplica todo La política Una medida inolvidable Cinco medidas muy buenas Y el resto Que acompañen ¿No? En la comida En la comida En la comida también Un plato inolvidable Cinco muy buenos Es bueno No, pero el momento Fue muy bueno Porque produjo alivio De la exigencia De cuánto tiempo Hay que ser gracioso Y además Que no se bancan 23 minutos Al palo de chiste Porque no tiene curva Y entonces empieza a ser Uy, que pesado Imagínate Se a meseta Y molesta Se a meseta Y es cargoso Imagínate Alguien Un compañero Se te siente en el avión Y sale Vuelo a Rosario Media hora Y te dice Sabe el de Y vos Claro Si, si, si Claro Si es una buena Bueno El timing En la comedia Lo es todo ¿No? Hay un ensayo italiano Que se llama Il cómico Que dice Lo principal en el sentido del humor El sentido de la oportunidad Está bueno Muy bueno Exacto Si, si, si Hay mucho de eso Hay mucho de eso Que aplique, no aplique Lo que vos decías Y es lo que le digo a los chicos Chicos Siempre, regla de cortesía Preguntar ¿Saben ese de? Eso es para evitar Que si lo conozcan Contarlo O en el sentido De que vos más midiendo Un poco la audiencia Siempre Siempre Sabés lo que le pasó a mamá Sí, me lo contó ella Ah, mirá Te lo voy a contar No No registras No registras nada Claro No me estás escuchando No me estás escuchando Claro Está de percepción Pero con los chistes Es distinto Si vos lo podés contar Sí Pero ya contando Sabiendo que el otro lo sabe Y eso tiene un rulo Que es divertido Es divertido Acá vienen cómicos Colegas Que cuentan chistes Y yo le pregunto siempre Para ver Para medir su don de gente Para ver Cuán humanos son ¿Qué hacen cuando ya le van a contar Un chiste que ya conocen? Si lo frenan Yo lo freno ¿Vos lo frenás? Si yo no sigo No, es un panzazo Claro Decís ya lo sé Ah, no Cuando el otro cuenta Si, a vos te vienen A proponer un chiste Que vos ya conocés ¿Qué hacés? Y si es muy corto No me dio tiempo Pero si no trato de avisar Si es andrisinesco Si es largo Lo frenás Sí, sí Si le digo No te ofendas No te ofendas Bien Mi trabajo, mi trabajo Claro Alguna vez Oh, por ejemplo Me avisas Te voy a contar un chiste Pero a lo mejor lo sabes Sí Ya de Como un anticuerpo Como una vacuna Es preventivo Sí Es un comentario preventivo Tengo un libro tuyo Cuando me lo robaste Ese es otro latiguillo Que usas siempre No, no, no Ah, bien No, alguna vez ¿Algún niño te arrimó? ¿Un gag te propuso? Mucho Mucho Chiste, sí Muchos gags Muchos niños O situaciones graciosas Muchas Muchos Muchas Tengo una De empezar a actuar Y que un pibe de tres años No Cuatro o cinco años Muy pequeño Primera fila Muy pequeñito Yo tatatatata Y ahí me miraba Y cada vez que yo hacía un silencio Con la guitarra Pero no era tos No era tos Y yo trataba Tatatatata Y Y yo lo miraba Y decía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces terminé de cantarlo Miré y le hice Hicimos un pequeño duele Y ahí paró Y le encantó Entraste en su frecuencia Nos lo dijimos Y ahí pasamos Dimos vuelta a la página En su idioma Me gusta Me gusta mucho Tenés más de 30 libros publicados Me trajiste dos Ahora tengo 28 Nosotros acá Porque acá tenemos Todo para el humorista Acá Cuando viene el comediante El colega En tu caso Por ejemplo Ahí está Eso que hice recién ¿No? Te das cuenta Contás un chiste Pau Y así Ayuda Lo justifica Esa cosa Es que estoy contando Nada genial Es lindo Es lindo también Es la posibilidad Que encontramos los guionistas De poder volcar chistes Que a lo mejor No son tan potentes Pero Arrimamos Los que rellenan Los que según tu receta Son los que acompañan Bien No Te vamos a proponer Porque acá tenemos todo Para el comediante Para el colega Algunos nombres Para próximos libros ¿Lo podés usar o no? Ah sí Ah no hombre Ahí está Cof ¿Podés usarlo o no? Claro Cof ¿Cuesta unos pesetes Pero vale la pena? Claro Yo advertí que no son La gran cosa Muy lindo Muy lindo Muy lindo ¿Sabés qué? Muy lindo Es ambiguo el comentario La observación Muy lindo Muy feo Es que decir muy feo Bien Como pesete Tiene el agua Está bueno Milanesas de pesete Esto es para recetas No Ya hablamos Cada vez Cocinando con pesete Y este Este para mí Es de que va Tenés que usar este Yo que le doy Un par de tus libros Este lo tenés que usar Que es Todavía no lo en pesete Pero no puedo alargarlo ¿Eso te gustó? Llévatelo Te lo regalamos Acá tenemos todo Para el comediante Vamos a una muy breve pausa Y cuando regresemos Nuestro locutor Kiki Petrone Te va a hacer una pregunta Porque tiene justamente Eluque Lele Lleno de cuestionamientos Ya vení No se volve Bien Gracias Gracias Muchas gracias Estamos llegando al final Pero siempre guardamos La pregunta Eluque Lele Vamos A ver si te animás Vos que sos músico Seguramente lo vas a recibir Y dice más o menos así Rubio y Pecetti En pares Se juntan Y yo tengo Eluque Lele Lleno de preguntas Nuestro invitado Un gran escritor Con libros Para más de una generación De temas musicales Quisiera saber Por algún lanzamiento Que pueda hacer Si de gran hermano Hiciera una descripción ¿Cómo se llamaría Esa canción? Uuuu Que bomba El tema polémico al final La polémica se instaló Sí De para gran hermano Para gran hermano Una canción Una canción para gran hermano ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo le ponemos? Y salgan de ahí Están a tiempo Claro Salgan rato Júense 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 Me gusta Me gusta Bien Bien Aparte fuiste Rápido Expeditivo Y la clavaste al ángulo No diste muchas vueltas Pum Al ángulo Directo Pesetti auténtico Bien Y la última pregunta Me la guardo para mí Luis Porque es donde yo Acá me posiciono Como conductor Rubio como conducción Claro Levanta la vara Y dice Este tipo está para Conducir programas En el print time ¿Sabes que me gustaría Que Eber Hubiera sido Un ídolo para mí De niño Enseñara Fútbol Para los que éramos Maleta el fútbol Muy guay ¿No? ¿Me entendés? Pero así Trucos Picardías Picardías Trucos Con pelotas de verdad Y no para que sean perdedores Ok O sea Él hará lo mejor que pueda Porque Eber Para tener ciertas ventajas Dentro de lo posible Claro Y Eber dentro de todo Habrá sido Bien intencionado Pero un poco que sin Al fútbol Sí Muy Muy Bueno Dicho con cariño Y O sea que Pero vos La verdad del asunto Es que si Eber es papá Eber va a querer enseñarle a él Y dirigir él El equipo de su hijo Sí Sí seguro Y entrenar A mí me ha pasado de amigos Perdón director Lo estoy haciendo largo Pero a mí me ha pasado de amigos Que eran contrabajistas De sinfónica Y cosas así Pero a la hora de un fútbol Mi hijo yo le enseño Tenía idea Claro Pero si Eber tendría que Se siente con esa autoridad Totalmente Eber la siente seguro Sí Se lo voy a transmitir Apenas lo cruzo Lo cruzo seguido Últimamente La última pregunta Que me guardo para mí Es ¿Qué te hace reír a vos De Luis Pecetti? Perfecto Bueno amigos Era eso Hay algo que te haga reír Especialmente Cuando ves Te escuchás Te ves grabado Escuchás tus canciones Te leés un texto ¿Qué es lo que vos Encontrás gracioso De lo que haces vos? No No sé Así preguntado No sé Hay algunas veces Que hay algunas frases Que no me acuerdo Que escribí Y en unos pimpones De respuesta Que me río yo Por la observación La maldad Por la maldad Por cierta maldad Claro Cierta cosa De la respuesta Que tiene una vuelta De roca Cierta malicia De un personaje Con otro Ahí está Que me causa Muchas gracias Que en vez de contestar Porque implica Que el otro Es muy inteligente También ¿Qué me estás diciendo? Perfecto Bueno me gusta Me gusta Sirve Bueno esto ha sido Una clase De trabajo con niños De música Yo puedo más Estoy con tiempo Estoy con tiempo Vas a tener que volver Luis Un honor en serio Recibirte acá Al contrario Te esperamos mucho Pero estamos contentos De tenerte aquí Bueno el gusto es mío Y más de estar en amigos En este honor Bueno Y ustedes saben amigos Que este es el programa De los comediantes Humoristas Así como digo siempre Para cerrar Vengan de a uno Nos vemos en la próxima Chao gracias Vamos Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Venga a disfrutar